¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos en primavera y sí que hace mucho calor. Y bueno, estas semanas, poco a poco, iremos retomando nuestras actividades cotidianas y también ya se acercan las vacaciones de Semana Santa. En este video quiero proponerte una actividad para realizar con tu familia para que pases tiempo increíble juntos y celebrar la primavera. Con esta actividad podrás jugar con tu familia en casi cualquier lugar. ¿Conoces el juego del gato? Pues ahora, en lugar de taches y círculos, jugaremos con bichitos. ¡Sí! ¿Listos? ¿Listas? Es hora de jugar. Antes de empezar, debemos designar un espacio donde puedas trabajar libremente y con seguridad. Y tener a la mano todos los materiales y, por supuesto, que un adulto nos ayude. Para realizar nuestra actividad, necesitaremos el siguiente material. 10 piedritas de río. Pinturas acrílicas de color negro, blanco, amarillo o rojo. O de cualquier color que prefieras. Pinceles o brochas. 4 ramitas. 2 hisopos. Y una basecita o un mantelito de plástico. Para empezar, vamos a limpiar muy bien nuestras piedritas porque las vamos a pintar. En este caso, yo elegí los colores negro, blanco, amarillo y rojo porque vamos a pintar abejitas y catarinas. Con nuestra pintura, vamos a pintar nuestras rocas. Vamos a empezar con una abejita. Te invito a ver nuestro video que hicimos el año pasado de la primavera, en donde hicimos unas abejitas muy lindas. Lo dejo en la descripción. Muy bien, ya que tenemos nuestra piedrita pintada de amarillo, ahora vamos a hacer sus rayitas de color negro. Muy bien. Vamos a tomar un hisopo y con pintura blanca vamos a dibujar las alitas. Bueno, con pintura blanca yo pinté sus alitas y sus dos ojitos. Y el mismo procedimiento lo repetimos con 4 rocas más. Muy bien. Y para continuar, yo voy a hacer una catarina, por lo que la voy a pintar de rojo. Y con pintura negra vamos a hacer la forma de la catarina. Vamos a hacer su carita. Y sus manchitas. Y nuevamente con un hisopo y pintura blanca vamos a dibujar sus ojitos. Y así es como me quedó mi catarina. ¿Te gusta? Oh, está muy linda. Muy bien, pues ya terminé. Y así quedaron nuestros bichitos. Están muy lindos. Ya tengo mis 5 catarinas y mis 5 abejitas. Vamos a usar ahora nuestras 4 ramitas que serán nuestro gato. ¿Qué tal? Padrísimo. Elige a tu contrincante que puede ser papá, mamá o tu hermanito. Y ahora sí, a jugar gato. Puedes utilizar una bolsita de tela en donde puedes guardar tus ramitas y todos tus animalitos para jugar donde tú quieras, cuando tú quieras. Y también puedes utilizar tus piedritas que te quedaron hermosas para crear historias o jugar con tus amigos o hacer diferentes bichitos y coleccionarlos. Aquí el límite es tu imaginación. ¿Cómo te quedaron tus piedritas? ¿Seguro? Hermosas. Platícame en la descripción qué bichitos elegiste para esta actividad. Nos vemos en un próximo video.